Y en las operaciones que viene realizando el Ejército Nacional, la Policía, la Fuerza Aérea en el Departamento de Arauca logró incautar una caleta al parecer de la guerrilla del ELN. Allí tenía material de guerra, también material de intendencia, uniformes de uso privativo de las Fuerzas Militares de Venezuela y también se encontró explosivos para armar aproximadamente seis carrobombas, según la información entregada por los militares. El Ejército Nacional en el Departamento de Arauca confirmó que en el puesto de control del sector de Naranjito, en Tame, se logró incautar una encomienda donde era transportado dos anteojos de visión nocturna. En el día de ayer, en horas de la tarde, en el sector de Naranjitos, municipio de Tame, las tropas, en coordinación con nuestra Policía Fiscalía de Anuera, logran en un retén, en un puesto de control, ubicar un vehículo tipo camión Mitsubishi, el cual en su interior traía unas encomiendas. Dentro de esas encomiendas, producto del registro minucioso que hacen nuestros hombres, en coordinación con la Policía, logran ubicar una caja que transportara dos anteojos de visión nocturna, nuevos equipados, los cuales estamos en el análisis de dónde provienen y su fabricación. El Comandante de la VIII División del Ejército, el General Jorge Eduardo Mora López, aseguró que las autoridades llegaron a un depósito ilegal donde encontró material de guerra, al parecer, del ELN. El día de hoy, logramos estar un duro golpe a las estructuras también del ELN. Todo esto ha sido una secuencia de trabajo de inteligencia y de explotación del éxito de las operaciones que se vienen desarrollando de manera simultánea y consecuente. Hoy, producto de un trabajo arduo de inteligencia de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, hemos logrado llegar a un depósito ilegal donde tenían guardado gran cantidad de material de guerra y explosivos que iban a ser utilizados para atentar contra la infraestructura crítica del Estado, contra la fuerza pública y contra la población civil. El alto oficial dio a conocer que material de guerra fue incautada en esa caleta del ELN en el área rural del municipio de Arauquita. Dentro de este material, que es un arsenal bélico, que estos bandidos del GAO, Frente de Guerra Oriental del ELN, querían utilizar en los próximos días, queremos resaltar el siguiente material. Dos ametralladoras calibre 7.62, un fusil calibre 7.62, dos pistolas 9 milímetros, gran cantidad de proveedores para las diferentes armas, más de 20 mil cartuchos de fusil AK-47-762, 49 cartuchos calibre 45 milímetros, adaptados con un sistema que los bandidos mencionan, Dundun, el cual esta munición está prohibida por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Esta munición es letal y de hasta destrucción. No se puede emplear en combate contra combatientes. Así mismo, más de mil cartuchos calibre .30, más de 500 cartuchos calibre 7.62. También explicó el material explosivo que fue incautado en la caleta de la guerrilla del ELN mediante unas operaciones del Ejército Nacional. Dentro del material de explosivos, se lograron encontrar y destruir 1.900 detonadores eléctricos que se destruyeron en el campo de combate por seguridad, 4.061 detonadores eléctricos, 6 sistemas de activación de telemando, 10 controles remotos de activación, 5 kilogramos de pólvora negra, 1.000 metros de cordón detonante y más de 4.650 detonadores de fósforo eléctrico. En la operación realizada, las tropas del Ejército incautó material de intendencia, entre los cuales se encuentran uniformes de las autoridades venezolanas. Una grande cantidad de material de intendencia, dentro de los cuales queremos resaltar sudaderas, 50 bolsos de asalto, cintelas, 14 camuflados venezolanos con el logotico de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, 6 morales, chalecos, brazaletes, hamacas y 15 kilos de maliguana prensada. Con el material explosivo incautado por los soldados del Ejército, la guerrilla del ELN pretendía armar por lo menos 6 carros bombas. Con este material de explosivos que estamos observando, los bandidos hubieran podido construir con su sistema de telemando hasta 6 carros bombas. Asimismo, hubieran podido construir e instalar más de 4.000 minas antipersonales que estarían afectando a la población civil del Departamento de Arauca y a la Fuerza Pública. Con estos resultados contundentes, queremos informarme a la opinión pública que las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, en coordinación con nuestra Fiscalía, seguiremos de manera incansable cumpliendo nuestra misión constitucional contra la ilegalidad, contra los enemigos de la patria y contra aquellos que quieren generar el caos, la zozobra y la intranquilidad en los ciudadanos de Arauca. Las operaciones por parte de las tropas del Ejército Nacional continuarán en todo el departamento para contrarrestar a los grupos al margen de la ley.